Bueno, estamos con el presidente de la Liga de Santo Domingo de Azul, Anselmo Sánchez. Buenos días, Anselmo. Gracias por recibirnos acá en el Estadio 27 de Agosto. Te visitamos por un tema particular que, bueno, salió publicado en las redes sociales, ¿no? Sobre la situación del señor Ponce, que es un hombre que creo que estuvo viviendo mucho tiempo acá en el Estadio, ahí debajo de las tribunas, me estabas comentando recién. Y bueno, queríamos saber de tu voz, ¿no? ¿Qué es lo que pasa sobre la situación del señor Acá, no? Sí, bueno, buenos días, Mani. Buenos días también a todos los oyentes y televidentes de tu espacio de periodismo. Sí, la verdad que, bueno, esto viene, digamos, hace ya un tiempo largo, cuando yo todavía no era presidente de la Liga. Se había iniciado un juicio contra la Liga que había iniciado el señor Ponce. Yo, cuando fui electo como presidente, todavía no había, creo que, llegado a la resolución de personería jurídica avalando la asamblea que hicimos. Bueno, nos enteramos de que este señor pierde, digamos, este juicio que le inicia la Liga. Y bueno, y nosotros ingresamos acá siendo presidente con esta situación, situación en la cual yo ya conocía, porque ya era presidente del club y estábamos familiarizados con el tema, sabíamos cómo era. Todos los presidentes de los clubes saben, los presidentes anteriores de la Liga saben, porque con esta situación creo que pasaron tres presidentes por la misma situación. Por ahí, qué sé yo, uno se siente un poco, digamos, apenado en este sentido, porque nosotros, de mi parte, yo creo que se lo toman en una cuestión particular. Yo creo que acá hay un problema de Ponce con la institución. Hoy yo circunstancialmente soy el presidente, mañana o dentro de dos años no sabemos cuándo será otro. Fueron otros los presidentes que me sucedieron, digamos, que estuvieron antes que yo. Y no es el problema personal, o sea, yo no tengo ningún problema personal con la familia, con Ponce tampoco. Siempre cuando nos comunicamos y pudimos hablar, lo hicimos de buena manera. La Liga considera que el señor Ponce es un ocupante ilegal de acá, porque también nuestros defensores, nuestros abogados lo consideran y nosotros tenemos, digamos, profesionales que nos asesoran con respecto a esto. Yo creo que también la ciudadanía sabe, sabe separar, digamos, la paja del trigo. Todos saben cómo es la situación de la Liga, los clubes también saben, hace muchísimo tiempo. Acá en la Liga, durante muchos años se vivió hechos de vandalismo. Acá se carneó una vaca, que eso también hay que decirlo. El señor Ponce tuvo, uno de sus hijos tuvo un episodio hace poco en donde atacó a una chica, estuvo preso o estuvo detenido por un tiempo. Una de sus hijas la habían llevado de acá, también detenida por venta de estupefacientes. Eso son cosas que la sociedad sabe. Son cosas por ahí familiares y particulares que tendrá que resolverla él. No tenemos que nosotros, digamos, intervenir en esa cuestión. Pero creo que todos sabemos en lo que tuvo que convivir la Liga durante mucho tiempo. Saqueos, nos robaban los inodoros, nos robaban los cables. Se hizo un montón de cosas que no se debía. Porque esta persona argumenta que es el dueño del estado el 27 de agosto. Y si queremos tapar el sol con la mano y hacerle pensar a la sociedad de que este predio pertenece a esa familia, creo yo que no tiene sentido, no tiene lógica. Son cuestiones, digamos, que nosotros no estamos de acuerdo en lo legal, ni en lo moral tampoco. Pero bueno, yo creo que el camino a la justicia tiene que seguir por sus vías correctas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros hoy, yo soy el presidente de la Liga y soy el encargado de cuidar el patrimonio económico de la Liga, la infraestructura, y no podemos estar prohibidos de poner un candado, de cerrar una puerta. Porque acá la Liga no es de Anselmo Sánchez, no es de ningún individuo. La Liga es del pueblo centotomeño. Y de los 12 clubes que la conforman. Y los clubes saben lo que padecen y el daño que hace este señor hace mucho tiempo estando aquí dentro de la Liga. Nosotros muchas veces se encierra dentro de los vestuarios, no quieren que los chicos se cambien. Nosotros tenemos fútbol femenino, niños, niñas, adolescentes, familias que vienen a la cancha y que tienen que por ahí a veces estar soportando algunas situaciones que nosotros consideramos que no es justa. Así que, bueno, es como para resumir más o menos la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Bueno, eso no te pregunto, o algo me diría lógico, ¿no? Pero el título, la propiedad, digamos, del Estado 7 de Gozo, ¿a quién le pertenece a...? A la Liga de Centotomeño de Fútbol. Fue cedida, no recuerdo el año, por el gobierno municipal. Hace mucho tiempo ya, de hecho nuestra Liga el año que viene va a cumplir 100 años. Fue fundada el 27 de Agosto de 1923. Creo que el título lo obtuvo unos años después. Y bueno, nosotros, a ver, tanto las autoridades de los clubes como hoy a mí que me toca dirigir la Liga, creemos que la Liga nos corresponde, nos pertenece, de que hay un ocupante ilegal, que, repito, no tengo ningún problema particular, no tengo ningún problema tampoco con su familia, pero que son cuestiones de que la sociedad sabe cómo es. Bueno, pero, o sea, a ver, nosotros, yo soy el presidente de la Liga, nosotros tenemos el derecho de cuidar nuestras cosas, de cerrar las puertas, nosotros también hemos identificado hace muy poquito algunos hechos que no es de nuestro agrado. Esto están sabiendo también todos los delegados y todos los presidentes. El sector donde él siempre estuvo fue bajo las tribunas, pero últimamente ha usado un mecanismo de forcejeo, donde nosotros tenemos registrado, porque tenemos las pruebas y las evidencias con nuestras cámaras, donde él trata de violar la seguridad de las cámaras, levantando para poder ingresar a los vestuarios. A ver, los chicos no se pueden cambiar, los chicos, a ver, los que sufren son los clubes de esta situación. Vienen y se amotinan en un lugar donde no le corresponde y, bueno, la sociedad santotomeña es la que padece, la sociedad y la comunidad futbolela, digamos, ¿no? Bueno, una más, Salmo, con respecto a esto, después vamos a cambiar el tema, y me contaba un poquito sobre la historia de la Liga. ¿Puede que sería una solución pedir al Estado Municipal para ir a la vivienda, para esta familia, y poder retirarse de acá más rápido, y no esperar un proceso en la justicia más largo, digamos, que no se resuelva rápidamente? Sí, a ver, como para cerrar el tema, lo que yo sí considero es que la Liga no es responsable de la vulnerabilidad económica que tiene este señor. También es cierto, y nosotros todos sabemos que es así, ya te digo, yo no estoy diciendo nada que la sociedad no sepa, que la comunidad futbolera no sepa, creo que todos estarán de acuerdo con esto. A esta persona se le intentó ayudar muchísimas veces, en otras gestiones, en otros gobiernos municipales también se le quise ayudar, pero esta persona no quiere salir acá porque argumenta que es dueño del estadio. Yo recuerdo inclusive que cuando era presidente del Club Avanti, nosotros le habíamos hecho una ayuda, donde nosotros le dábamos mercadería, le ayudábamos inclusive con un televisor, con varias cuestiones. Delegados también de acá siempre me comentaban de que por ahí le compraban algunas cosas, y esta persona agarraba y iba y vendía. Quiere, y vemos que tiene eso, que a veces es muy normal ver en algunos sectores, de querer vivir en esta situación, digamos. Por eso es que no es la primera vez ni la última, muchísimas veces se le quise ayudar, inclusive todos sabemos y todos los presidentes saben que hasta una casa se le ofreció y no quiere irse porque la verdad cree que esto es suyo, que la Liga Sanotomeña le pertenece, que nosotros no somos los que no tenemos que ir y él es el que tiene que quedar con el predio, cosa que yo creo que no tiene lógica, por eso creo que el camino más exacto es el de la justicia, que determine qué es lo que tiene que suceder más adelante, pero es una situación en la cual la población sabe cómo es esta cuestión. Bueno, cambiando de tema, Selma, te pregunto qué recta para el club de Sanotomeño de que queda el año, ya estamos a dos meses de terminar el año, ¿hay alguna competencia, algo, o ya pasa todo 2023? No, estamos todavía en plena competencia, nosotros este año tuvimos un año atípico porque tenemos un mundial, digamos, en el cual fuera, nunca se hizo en esta fecha, entonces algunos provinciales, algunos torneos que organiza la federación se hicieron antes, algunos se están terminando, ahora nosotros estamos con el provincial femenino donde hay dos clubes que representan a Sanotome, que es el club Carlos Gallini, el campeón, y el club San Martín, el subcampeón, que este fin de semana se enfrentarán entre sí y después viajarán a la localidad de Virasoro, donde también, bueno, se medirán con su par de Virasoro para diagramar y ver en qué posición terminan y ver si clasifican a la siguiente etapa. Y seguimos con nuestro torneo, tenemos nuestro segundo torneo anual, ya habíamos terminado el primero, y bueno, los clubes creyeron de que era propicio realizar un torneo más, nosotros también consideramos que era necesario porque iba a haber un impasse de acá hasta el año que viene, más o menos alrededor de seis meses, creo que es mucho tiempo para que los chicos estén parados. Y entonces estamos con el torneo local de primera división y con el torneo provincial femenino, con nuestros dos clubes representantes. Y bueno, cerrando el año con un balance más que positivo, le dimos vida institucional a la liga, que hace muchísimo tiempo no la tenía, por cuestiones también de que fueron de público conocimiento. Nosotros tuvimos una emergencia sanitaria que nos convivió de realizar fútbol, digamos, en nuestro estadio y eso fue alrededor de un tiempo de dos años y medio. Le costó muchísimo a los clubes volver nuevamente a poder realizar, digamos, sus actividades de forma normal. Pero bueno, hoy ya con un ritmo más constante, creo yo de que la liga este año pudo realizar todos sus torneos, tanto los que nosotros tenemos que son infantiles, su 15 y su 17, que son infantos juveniles, también están en plena competencia. Primera división vamos por el segundo torneo, el femenino torneo de primera también ya culminó. Así que creo yo de que, bueno, ojalá que siga así. Creo que la liga necesitaba nuevamente volver a tener actividad y bueno, a pesar de por ahí muchas falencias, algunas cosas que todavía nosotros tenemos que corregir, el balance es positivo de este año.